Hola, Roy Campos de Consulta Mitowski. Del 11 al 17 de mayo pasados y con más intensidad del 14 al 16, la Ciudad de México y lugares vecinos vivieron una contingencia ambiental fuerte, muy fuerte. De manera que fue la noticia de la semana y fue conocida en todo el mundo. Y a raíz de eso, en Consulta Mitowski decidimos medir esta conciencia ambiental entre los mexicanos. O sea, qué tanto les preocupó, qué tanto creen que debemos darle prioridad al medio ambiente. Y entonces hicimos una encuesta que aquí les muestro los resultados. Cuando les pregunto cuál era la noticia más importante, la encuesta se levantó pasado el Vendaval, el 17 de mayo, ya que había pasado todo. Como principal noticia, dicen, la contingencia ambiental. Totalmente. Esa fue la principal noticia. Y la segunda, los incendios forestales, ¿qué tiene que ver con eso? En la Ciudad de México, 57% dijo contingencia ambiental, más el 7, 64, 2 de cada 3 dicen, eso es la noticia. En la Ciudad de México vivimos con eso. ¿Qué tan grave fue el problema? En general, les preguntamos a los mexicanos sobre la ciudad en la que viven. ¿Qué tan grave es el problema de la basura? 78% dice que es grave. ¿De la contaminación del aire? 66% que es grave. Del agua, 64. Pérdida de áreas verdes, o sea, pérdida de bosques. Hay que recordar que la noticia también fue quemas en los bosques. 84% es el porcentaje más alto, como la problemática es que se están perdiendo áreas verdes. Y contaminación del suelo, 79. Bueno, eso es en general. Si lo vemos en gráfica, es primero se perdieron áreas verdes con mayor preocupación. Contaminación del suelo, la basura en la vía pública, contaminación del aire y contaminación del agua en los lugares 66%, 63%. Pero en la Ciudad de México, en el momento de la contingencia, aparecían 93% el problema de pérdida de áreas verdes y 93% el problema de la contaminación del aire. O sea, en ese momento, los habitantes de la Ciudad de México estaban viendo los incendios, estaban viendo la contaminación del aire y dicen, es un problema muy grave. Específicamente, la contaminación del aire, cuando se le pregunta, ¿qué tanto importancia tienes para ti la calidad del aire? 97% dice, tiene mucha importancia. 97% en el país, 98% en la Ciudad de México. Es decir, sí es algo importante. Y entonces, ya que es tan importante, ¿cómo es la calidad de aire en donde vives? Bueno, en la Ciudad de México, solo 7% dijo es buena. En el resto del país, 39% dijo que es buena. Pero en la Ciudad de México, solamente el 7%. El resto no se atreve a decir que tenemos una buena calidad de aire. De hecho, ese 7% no sé qué aire respira, porque no es buena. Pero sí, la evidencia en la separación entre Ciudad de México y el resto es impresionante. ¿A qué se debe la mala calidad del aire? Uno, los incendios forestales. Dos, la actividad industrial. Y tres, la quema de basura y pastizales. Esas son los tres principales. El cuarto lugar son los automóviles. Ojo, en la Ciudad de México, el cuarto lugar son el transporte público. En el resto del país, los autos particulares incluso son más culpados que en la Ciudad de México, donde es el transporte público, a pesar de tener metro, metrobús, se culpa el transporte público. ¿Qué tenemos que hacer la sociedad ante el problema? Hay una disyuntiva. ¿Qué es más importante? ¿El desarrollo económico o el cuidado de la ecología? Todo desarrollo económico, de alguna manera, lleva implícito algo de afectación a la ecología. Y la ecología lleva un cuidado de que no puede ser todo el desarrollo que quiere. Entonces, siempre hay ese dilema que no debería ser, pero existe. Bueno, resulta que cuando pregunto cuál de las dos siguientes afirmaciones está más de acuerdo, la gente prefiere que el gobierno debe cuidar primero el medio ambiente, aunque haya un menor crecimiento económico. 61 por ciento. Solo 8 por ciento dijo que es más importante el desarrollo económico que el cuidado de la ecología. Ojo, estamos haciéndolo en un momento de contingencia. Es decir, la espectacularidad de la crisis hace que el ciudadano diga no, es más importante que cuiden el medio ambiente. En situaciones normales habría que ver cuál es esa respuesta, pero en momento de crisis la gente dijo vean más la ecología antes de estar viendo el desarrollo económico. Y tiene que ver porque hay que recordar que muchos de los proyectos que plantea el actual gobierno, como el Tren Maya, el Tren Hítmico, Dos Bocas, el aeropuerto, los que lo atacan argumentan siempre el daño a la ecología. Debe haber un equilibrio. Pero bueno, esto es lo que el mexicano en un momento de crisis dice. Primero cuiden la ecología. ¿Quién es responsable de solucionar el problema de la contaminación del aire? ¿A quién? ¿Es el gobierno el culpable? No. Resulta que el ciudadano dice la sociedad es la responsable de cuidarlo. La solución está más en la sociedad que en el gobierno, con lo cual coincido. Tenemos que cambiar un poco nuestra cultura para cuidar el medio ambiente. Pero sí, lo asignan más a la sociedad, sobre todo en la Ciudad de México. 82% dijo es cosa de la sociedad. Ahora sí, ya hablando específicamente del evento de la contingencia en la Ciudad de México. ¿Cómo evalúa la actuación del gobierno de la Ciudad de México? De la región de la Ciudad de México, que no nomás es la jefatura de gobierno, incluye al Estado de México. 53% dice que fue inadecuado. Solo 44% dice que sí hicieron lo correcto, los anuncios, las suspensiones de algunas actividades. Pero 53% no les gustó la actuación. Y del gobierno federal, 41% adecuado, 53% inadecuado. Es decir, el 53% de los mexicanos del área metropolitana de la Ciudad de México dicen que no nos gustó lo que las autoridades estuvieron haciendo mientras estuvo la contingencia. Una vez ya evaluando lo que dijo el gobierno en general, el gobierno decidió algunas medidas. La gente estuvo de acuerdo en que se aumentara el no circula de los automóviles durante ese periodo. Siete de cada diez dijeron, sí, sí estoy de acuerdo en que se aumente el no circula. En la Ciudad de México. Que se suspendan las clases, 74%. Reducir actividades de algunas industrias, 95%. Casi un consenso en que sí, en la contingencia tenían que reducir, como se hizo, actividades de algunas empresas. Y suspender eventos deportivos. Hay que recordar que un partido de la semifinal se pasó a Querétaro por eso. 91% estuvo de acuerdo en que eso se hiciera. Es decir, de alguna manera, aunque no me haya gustado lo que hizo la autoridad en general, la información que dio, sí me gustó las medidas que tomaron. Mínimo siete de cada diez, pero llegó hasta nueve de cada diez. Ya que pase la crisis, la preocupación que siente el ciudadano se les va a olvidar, solo es momentánea o ya se quedó para mantenerse. Bueno, resulta que el ciudadano acepta que es momentánea. 65% dice, se nos va a olvidar. Es decir, una vez pasada la contingencia, es la página que sigue, van a tener otras preocupaciones económicas, de salud, de seguridad, lo que sea. Pero se les va a olvidar la crisis y el momento de preocupación que les dio la contingencia ambiental. En el círculo cercano de ellos, aquí en la Ciudad de México, ¿qué preocupaba más? La molestia de no poder hacer, de no poder circular, de no poder llevar a los niños a la escuela, de no poder ir a trabajar, de no poder salir a hacer deporte, lo que sea. ¿Molestaba el cambio de rutina en tus actividades diarias o molestaba la preocupación por la salud? Apabullantemente, 58% dice, en mi círculo cercano lo que preocupa es la salud. 35% dice lo que les preocupa es que están teniendo que dejar de trabajar o de hacer sus actividades normales. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Esto se va a repetir? ¿No se va a repetir? Esperemos que nunca se repita. Sin embargo, en la Ciudad de México, 68% dice, la calidad del aire va a empeorar. En los próximos años esto no va a mejorar. A nivel nacional, igual, 63% dice, va a empeorar. Es decir, la expectativa que se tiene es que esto no tenga una solución a corto plazo. Se piensa que en los próximos años esto va a empeorar. Como resumen de la encuesta, yo diría que la crisis nos hizo ver el problema en el que estamos metidos con la contaminación del aire, nos hizo preocuparnos, nos hizo aceptar que tenemos que cambiar rutinas y que aceptar medidas drásticas que el gobierno nos imponga. Sin embargo, aceptamos que cuando no tenemos crisis, la ecología pasa ni siquiera a segundo término, sino pasa una mucho menor preocupación y creemos que se nos va a olvidar pronto. Espero que no y espero que el gobierno nos haga cuidar el ambiente, nos obligue a cuidar el ambiente. Gracias Roy Campos de Consulta Mitowski.